Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Las acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández han conmocionado al pequeño país centroamericano y a sus expatriados y ha atraído a una muestra representativa de los 40.000 hondureños que viven en la ciudad de Nueva York, así como a otros que se encuentran fuera del estado e incluso en la propia Honduras. En la recta final del juicio en su contra, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández decidió subir al estrado a declarar negando toda asociación con narcotraficantes, incluido el Chapo Guzmán, de quienes según la Fiscalía de Nueva York recibió millones de dólares en sobornos para protegerlos en el tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Subir al estrado fue una táctica de la defensa para mostrar credibilidad al que Hernández está acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, utilizó su cargo público, las Fuerzas del Orden y el Ejército para apoyar a cárteles de droga durante su mandato de 2014 a 2022. Negó también haber conspirado junto a su hermano Tony Hernández, quien cumple cadena perpetua por narcotráfico. Ana García, su esposa, dijo que las mentiras, conspiraciones y las trampas de sus enemigos saldrán a la luz, mientras que una de sus hijas también lo apoyó diciendo que la justicia y la verdad prevalecerán. Pero para hondureños que se han manifestado afuera de la corte a lo largo del juicio que inició a finales de febrero, Juan Orlando Hernández es culpable y debe cumplir cadena perpetua. En concreto, la mafia hecha gobierno en el país, la impunidad de la estructura criminal que subyuga al pueblo hondureño. En esta ocasión, con esta criminal iniciativa legal, una vez más nos sentimos y nos asumimos como un claro objetivo de este ataque y persecución y entendemos como responsables del mismo, no solo a actores políticos como los diputados y diputadas del Congreso Nacional, sino también a toda la estructura política detrás de ellos que desde el Ejecutivo dirige el régimen y más cerca están las empresas beneficiarias de las ilegales, ilegítimas y corruptas concesiones para la explotación de la riqueza del territorio nacional. De persecución política quizá no tenga un fundamento tan fuerte debido a que para hacer una persecución política tiene que ser un requerimiento fiscal sin fundamento, que no tenga como probarse la conducta delictiva y en este caso la narración de los hechos del Ministerio Público dejan claro que hay un tráfico de influencia dentro del Tribunal Superior de Cuentas y acá lo que corresponde ahora a la clase política es hagan reformas en el Tribunal Superior de Cuentas, fortalezcan la institucionalidad que con lo que han venido socavando todos estos años es por eso en que se encuentra el Tribunal Superior de Cuentas en esa situación tan lamentable que desde una institución donde se debe hacer justicia realmente se están cometiendo ilícitos y eso es muy lamentable para el Estado de Derecho. ¿Escupa esa infiltración de este tipo de actividades ilícitas en un ente contralor, abogado con la función tan importante para el desenvolvimiento democrático de un país? Claro, por supuesto. Mira, es preocupante porque en la ley del Tribunal Superior de Cuentas del año 2002 y se vinieron haciendo reformas en el año 2010, 2012, 2019, 2022, 2020 entonces con esas reformas no se ha asegurado que la institución se fortalezca sino que al contrario se han venido menguando sus capacidades y ahora ese es el resultado que tenemos que se producen ilícitos dentro de la institucionalidad pública para proteger supuestamente a otros actores políticos. Eso no debe pasar y la clase política debe entender que todo esto debe de sufrir reformas sustanciales para que pasemos a otro momento y a este país se deje ya de ese tipo de acciones donde solo los políticos quieren jalar agua para su molino. Finalmente, es por eso que desde este el movimiento amplio por la dignidad y la justicia seguimos proponiendo la organización y la formación como principal bandera de lucha convocando al pueblo a sumarse a la lucha contra la perversa clase política corrupta, al narcotráfico y al lavado de activos que han saqueado la riqueza del país hondureño. Es correcto, esto que estamos viendo ahora, que hay conductas ilícitas desde el propio Tribunal Superior de Cuentas, es una consecuencia de que han politizado las instituciones de administración de justicia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ya dijo en su informe después del golpe de Estado que las instituciones de administración de justicia ya no debían ser electas por parte del Congreso Nacional, que debía de haber un mecanismo en el cual esto saliera de la clase política, para que la meritocracia, la independencia, fuera lo que fuera el fundamento esencial de todas estas instituciones. ¿Qué hizo la clase política? Desobedecer esas recomendaciones. Y al desobedecer esas recomendaciones, ¿qué tenemos ahora? Un detrimento de las instituciones del Estado, donde se ha agudizado la politización en detrimento de la verdadera visión que debe tener cada institución que lucha contra la criminalidad y la corrupción. ¿Cuál debería ser ese mecanismo de elección para evitar la politización? Y hay ejemplos en otros países sobre eso. Mire, ya hay ejemplos en otros países, y ya lo decía el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Debería crearse un ente que estuviera arriba como una superintendencia de las organizaciones de administración de justicia, donde prevaleciera la meritocracia. Y que esas personas que estuvieran al mando de esa organización fueran las personas intachables de la sociedad, personas profesionales con ningún tipo de acción que se le pueda deducir con las más altas cataduras morales y éticas. Esas situaciones son las que se deben de analizar, consensuarlas, pero la clase política en el país no quiere soltar a la administración de justicia porque siempre han sido premios políticos que logran a través de cuotas de poder que se han venido logrando a lo largo del tiempo. Ojalá que comprendan que ese tipo de acciones no le traen bien a Honduras y que están destruyendo el Estado de Derecho. Durante la presidencia de Hernández, Honduras recibió más de 50 millones de dólares en ayuda antinarcóticos de Estados Unidos y decenas de millones de dólares en ayuda militar y de seguridad. También obtuvo el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra las drogas y la migración y cooperó con Estados Unidos. 35 años asumió la primera magistratura del país el 27 de enero de 2014, con el apoyo de más de un millón de votos. En su discurso, entre otras promesas, dijo que iba a combatir el crimen organizado representado por los poderosos cárteles hondureños de la droga. La defensa de Hernández remarcó que durante su mandato comenzaron las extradiciones de narcotraficantes hondureños a Estados Unidos y las medidas contra el lavado de activos, lo cual desafiaba la idea de que el exmandatario participaba en las acciones de este mismo negocio. Lo mismo ocurría en Honduras. La población y partidos de la oposición salieron a las calles para haber convertido al país en un narcoestado, decían. Para robustecer su defensa, Ho mencionó haber tenido una relación estrecha con John Kelly, ex jefe del Comando Sur de Estados Unidos, con quien dijo haberse reunido más de 20 veces. También mencionó haber tenido una relación estrecha con los presidentes Barack Obama y Joe Biden. El hecho fue aplaudido por la mayoría que pedían aplicación de justicia, pero cuestionado por otros, sobre todo por la familia quienes condenaron la exposición a la que fue objeto el exmandatario. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.